Los colonos israelíes tienen tres días para desalojar un edificio en la ciudad de Gebrón, en la margen occidental, que había sido el centro de una disputa por su propiedad. Así lo dispuso el domingo la Corte Suprema. Se trata de un edificio de cuatro pisos que los colonos dijeron que habían comprado a palestinos, pero que ellos negaban haberlo vendido. Las autoridades israelíes tampoco reconocieron la legalidad de la operación. Los sectores de la derecha calificaron a este desalojo como discriminatorio y escandaloso.